Sabemos que es un hermano con mucha información y tanta información a veces nosotros no la procesamos, o al menos yo, lo suficiente. Y hemos acordado con el hermano que hará esto en dos partes. Una será hoy y el martes Dios mediante dará la segunda parte. Hermano Vichy, buenas noches, ¿cómo estamos? Dios te bendiga mucho, José, y Dios bendiga a todos los hermanos, amigos, que están viendo y escuchando este programa. Es un placer estar con todos vosotros y deseamos que Dios de alguna manera utilice esta noche como algo especial para llegar a la gente por medio de su bendita palabra. Amén. Dios te bendiga. Bueno, pues sin más dilaciones, queremos ya rápidamente entrar de lleno en el mensaje de la palabra. Quiero decir que las preguntas que se vayan a lo largo de la trayectoria, para no cortar mucho al hermano, queremos hacerlas ya sobre las once y cuarto, así pues le haremos algunas preguntas, si no todas, algunas puntuales para que se nos pueda aclarar más el tema. Así que las preguntas que tengáis las vais haciendo y entre el hermano Daniel Quilabert, que está ahí detrás lanzando, y yo pues la vamos recogiendo y algunas de ellas, no todas, algunas de ellas se las diremos al hermano. Así que sin más, hacemos una oración y presentamos todo al Señor y ya rápidamente le dejamos pasar al hermano. Gloría a tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta noche, por estar delante de tu presencia. Gracias por los hermanos que están viendo, Señor, este canal y todo lo que se va a acelerar aquí en esta noche. Se va a predicar tu palabra, Señor. Por eso te juro que tú tomes a tu siervo una vez más, con esa bendición, con esa sabiduría. Te des tus palabras, las deposites en sus labios y en su corazón y se transmita, Señor, a nuestra mente, Padre, y a nuestros corazones. Recibimos tu palabra y recibimos a tu siervo. Y si algo se opone a tu palabra en esta noche, lo reprendemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén y amén. Amén. Así que sin más, hermano Pichi, adelante. Bueno, pues como antes decía, buenas noches a todos. Dios os bendiga. Os mando un abrazo y deseo que en esta noche, pues como decía antes, pues que Dios use sus medios, su palabra, para poder llegar a cada corazón y que nos dé luz y que nos haga bien. Este es el único motivo que tenemos, es informar desde la palabra de Dios. Amén. Entonces, bueno, hablaba con los hermanos el otro día acerca de este tema y este tema cuando le he dado, pues generalmente, pues yendo un poquito rápido, rápido, pero he tenido que darlo mayormente en tres partes y cuando he ido un poquito condensando y aparte un poquito rápido, pues le he conseguido dar en dos. Los hermanos vieron bien, juntamente conmigo, de poder hacer estos dos programas especialmente. El primer programa, que es este, va a ser algo más informativo, va a ser algo más histórico y va a ser algo más de alguna manera introducción a lo que luego después vamos a hablar en peso y de lleno acerca de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, y hermanos míos, queremos ya empezar, ¿vale? Porque yo, hasta la hora más o menos, yo voy a seguir, a la hora yo pararé a donde esté, lo marcaremos y cuando hagamos el segundo programa, yo en cinco minutos haré un repaso de introducción y luego seguiremos a donde le hemos dejado hoy. Amén. Entonces, bueno, tenemos las 11, las 10 y 20 y yo ya quiero leer la palabra. La palabra, como saben ustedes, se encuentra en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Y yo leo todo, aunque vamos a tocar solo una de las frases, pero leo todo para que enriquezamos un poquito el texto. 4.13 dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se dirige el apóstol San Pablo a la iglesia de Tesalónica y les dice, tampoco hermanos, que tampoco queremos ser hermanos que ignoréis, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis o tengáis tristeza, como queráis decirlo, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por tanto, o por lo cual, os decimos esto. Palabra del Señor. No era de Pablo, era del Señor. Que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos o adelantaremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, y esto es lo que vamos a tocar y a predicar, seremos, y aquí matizo y me detengo y repito, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Repito la última frase, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Que Dios bendiga su santísima palabra en vuestros corazones. Necesito simplemente explicar varias cosas antes de entrar en lo que es la palabra arrebatar. O como aparece, seremos arrebatados, arrebatamiento. Ha habido muchos detractores acerca de la doctrina, hermanos míos, de lo que se llama el traslado o el arrebatamiento. Se suele usar también otro término que se llama el rapto de la iglesia. Pero a mí particularmente me gusta más llamarlo traslado. Amén. Por no incomodar los oídos de la gente, ya que las tres definiciones valdrían. Pero, queridos hermanos, para no causar malestar, usamos la palabra de alguna manera que tiene el mismo significado. Entonces, ha habido muchos detractores acerca del arrebatamiento. Y, aparte, ustedes saben que dentro del arrebatamiento, hoy tenemos que decirlo porque si no la gente no se va a enterar, existen, hermanos míos, lo que se llama las tres escuelas que existen, que es el pre, hermanos míos, premilenial, el amilenial y el postmilenial. Cada una de esas partes tiene una explicación distinta y una interpretación distinta acerca de la palabra. Pero dentro de lo que se llama el premilenial existe lo que se llama el dispensacionalismo. Y dentro de lo que es, hermanos, el dispensacionalismo, existen también lo que se llama el pretribulación, el mediotribulación y el posttribulación. Bien, lo que hoy vamos a definir es acerca de, hermanos míos, la escuela premilenial y la escuela, hermanos míos, del pretribulacionismo. Amén. Creyendo que el arrebatamiento o el traslado será antes de la tribulación. Ha habido muchos detractores acerca de que la iglesia, pues, de los primeros siglos no se creía en lo que es, hermanos míos, el arrebatamiento o lo que se creía con lo que es el pretribulacionismo. No se creía. Dice la luna. Que la doctrina del arrebatamiento apareció hace, como aquel que dice, 150 o 200 años por una visión de una chica y luego un predicador interpretó las visiones y con la Biblia adaptó para traer esta nueva escuela. Bueno, pues, hermanos, yo quiero, luego lo demostraremos, difierir con todo esto, puesto que lo primero es que luego os demostraré que la doctrina, hermanos míos, del arrebatamiento ya es predicada, como ustedes saben, por el apóstol San Pablo. Eso es lo primero, en Tesalonicenses. Lo segundo, aparte de esto, es que también, hermanos míos, existe lo que se llama las bases bíblicas para exponer la doctrina de la pre, hermanos míos, tribulación. Entonces, algún detractor de esta doctrina dicen que no es correcto tratar a Cristo, ya que hablamos de un racto, como, hermanos míos, una persona que va a efectuar un racto sobre una iglesia. La palabra racto siempre suena algo malo. La palabra racto siempre suena secuestro. La palabra racto quiere decir violencia, secuestrar, amarrar, pedir un rescate. Ese es el concepto que nosotros tenemos cuando hablamos de racto. Por eso he dicho que a mí la palabra racto, para no herir la sensibilidad de los oyentes, no me gusta usarla. Pero sí el arrebatamiento y sí lo que se llama el traslado. Entonces, esto dicen ellos. Claro, tenemos que entender, y yo quiero, por favor, que todo el mundo pare atención a lo que la Biblia dice, no lo que yo digo. Que en la Biblia se utilizan a veces, hermanos míos, palabras que son palabras para que se entiendan algunas verdades. Entonces, son simbolismos, son palabras, son hermanos míos. Por ejemplo, para que ustedes lo entiendan, en la Biblia comparan a Cristo, porque él mismo, no es que lo compara a otro, sino él mismo se compara, atención esto, con una viña. Entonces, él dice, yo soy la vid verdadera. Hay otras partes, porque dentro de lo que es, como yo le llamo, hermanos míos, la cristología, dentro de lo que se llama, hermanos míos, así lo entendíamos, hermanos, lo que es la botánica o lo que es, hermanos míos, el tema de los árboles. Hay pasajes en la Biblia donde Cristo se compara con una vid. Hay otras veces que lo comparan con un olivo. Hay otras veces, hermanos míos, que ustedes saben que se compara a Cristo, hermanos míos, como el árbol de la vida también. Por lo cual, existen, hermanos, varias partes. Y también dentro, hermanos míos, de lo que es, bíblicamente lo podemos ver, dentro de la zoología cristológica, también, hermanos, aparece Jesús asemejándose, él mismo lo dice, hermanos, como la serpiente que se levantó en el desierto. O, él dijo, tomar mi yugo sobre vosotros, representándose como un buey. Otras veces aparece en Isaías como el cordero y como Juan Bautista le anuncia, el cordero que era llevado al matadero y el cordero que quitaba el pecado del mundo. El mismo Cristo se compara, hermanos míos, como una gallina. Y él dice, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y dejaste. Por lo cual, aquí, Cristo iliza los medios dentro de lo que es el mundo animal, que se llama la zoología cristiana o cristológica, para, hermanos, asemejar una verdad. El propio apóstol San Pablo dijo, el Señor vendrá como ladrón en la noche. Nosotros sabemos, hermanos míos, que el Señor no es un ladrón. Pero sí, hermanos míos, cuando un ladrón se entiende que no se habla en una forma negativa de que él va a ser un ladrón, sino está hablando de que cuando un ladrón salta, un ladrón no avisa, un ladrón viene de sorpresa, un ladrón, hermanos míos, no advierte, el ladrón viene, hermanos míos, cuando nadie se lo espera. Por lo cual, esos son los términos que se utilizan cuando se habla de la palabra un ladrón. Pues bien, estos ejemplos, porque podría imaginaros cuando Cristo se identifica como un camino, o como un pan, o como, hermanos míos, una verdad, una vida, o como él mismo se identifica, hermanos míos, si en el árbol verde han hecho esto, ¿qué es lo que no harán con vosotros? Hay 40 símbolos en la Biblia, como el agua y como tantas cosas que Jesús se identifica para que la gente entienda. Amén. Entonces, cuando aparece esa palabra, cuando aparece el pensamiento, arrebatar, racto, él no puede ser un secuestrador. Por lo tanto, está muy feo que el pueblo cristiano interprete la Biblia como que Cristo va a ser un secuestrador. No, miren, hermanos, en la Biblia aparece la palabra, hermanos, como hemos leído, cuando seremos arrebatado, y esto es lo que vamos a tomar. La palabra arrebatado, hermanos míos, en lo que es en griego, que es como se ha traducido esta palabra, aparece, hermanos míos, como con H, arpazo. En castellano se puede decir arpazo o con la J, arpazo, pero vamos a utilizar la que aparece mejor y más conocida. Es arpazo con H. Esta palabra arrepazo, hermanos míos, se utiliza para qué? Para utilizar la palabra del traslado de la iglesia, de los hermanos míos, el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, ellos utilizan, es que él es un ladrón, es que él es un secuestrador, es que él es un ractor, no puede ser. Entonces, yo voy a definir distintas palabras para que ustedes entiendan que cuando en griego se utiliza la palabra arpazo, en la etimología de la palabra que tiene, deben saber los sinónimos que tienen y a dónde quiere ir esa palabra y por qué se dijo esa palabra. Lo primero que yo quiero avisar, yo adverto, que hay una palabra que se utiliza en griego, que es para lo que se llama, hermanos, hurtar o robar. En griego la palabra hurtar o robar aparece como con K de kilo klepto. Klepto, así como suena. Eso significa la palabra hurtar o la palabra robar. Es con K de kilo y tal como se pronuncia en castellano, klepto. El texto para que vosotros lo veáis representados. Juan capítulo 10, versículo 10. Juan 10, 10. Jesús dijo, el ladrón no vino, si para hurtar, os acordáis, y ahí aparece la palabra klepto. Amén. Un detallito que os va a hacer gracia y vais a entender ahora la palabra. Ustedes saben que así como hay gente que está en centros de hermanos míos para desintoxicarse de, por ejemplo, hermanos míos de diferentes drogas adictos o gente, hermanos, que va, por ejemplo, a desintoxicarse de lo que se llama el alcohol. Y hay también, hermanos míos, que está en lugares especiales para, hermanos míos, darse un tratamiento en contra de la ludopatía o en contra del juego de todas las clases. Bien, pues hay también, hay un problema con personas, hermanos míos, que ellos, por ejemplo, van a quizás tiendas o centros comerciales. Son gente pudiente, gente normal, no son gente que les falta para comer o no son gente, por ejemplo, que coge algo por una necesidad premiante. No, 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 no. Gente, hermanos, con dinero, gente que no le hace ninguna falta y gente que puede gastarse, por decir una cifra, 200 euros tranquilamente en cremas o en perfumes o en cosméticos o en lo que sea. Pero estas personas, hombres o mujeres, hermanos míos, tienen la inclinación y el deseo de coger cualquiera de un maquillaje o de fume o de un pintalabios que a lo mejor vale 10 euros o 5 euros, pero lo cogen y lo sustraen. Bueno, ¿sabéis, hermanos, cómo se llaman esas personas dentro, hermanos míos, de lo que es la palabra que se le conoce como, por ejemplo, el toxicómano, el alcohólico, el ludópata? Bueno, ¿saben cómo se llaman, hermanos, a esas personas que cogen esos? Pues se llaman, hermanos, cleptómanos. Claro, la palabra cleptómanos, si os habéis dado cuenta, viene de la palabra cleptó y la palabra cleptó es hurtar. Por eso Jesús utilizó que el ladrón vino para hurtar y ahí utiliza la palabra cleptó. Primer punto explicado. Segundo punto, aparece, hermanos, otra palabra que ya no es hurtar, hermanos, hurtar, sino es hurto. Es parecida, que se llama clope. Clope también es con K de kilo y tal como se produce. Clope. Y esto es hurto. Como ustedes saben, no es lo mismo un robo que un hurto. ¿Amén? El robo generalmente, casi siempre, pues tienes que forzar las cosas, tienes que entrar en los hogares, tienes que abrir un coche. Pero si tú, por ejemplo, dejas algo encima de un coche y pasa alguien y se lo lleva, no lo ha robado, según dicen, sino la ha hurtado porque no ha tenido que hacer violencia. Esta es la diferencia entre el robo y el hurto. Bien, la palabra clope la podéis ver vosotros en Mateo capítulo 15, versículo 19. Cuando Jesús habla acerca del hombre y de la mujer y dice, el corazón del hombre, del corazón del hombre sale lo malo. Y ahí la primera expresión que sale es los hurtos y aparece ahí como, hermanos míos, clope. Amén. La clema, perdón. Y eso está también, si vosotros sabéis, en Mateo capítulo 15, versículo 19. Clope, hurto. Y para ir rápido, en la última palabra aparece también la palabra hurto como clema, que es, esto aparece en Apocalipsis capítulo 9, versículo 21. Amén. Y otra palabra que habla también acerca del tema de hurto, de robo y es, hermanos, rapacidad. La palabra rapacidad se llama con J, jar, pajé, con G de gato al último, jar, pajé. Y esto, hermanos míos, aparece en Mateo capítulo 23, versículo 25, cuando Jesús le dijo a los fariseos que estáis llenos de rapacidad. Amén. Utilizan estas términos. Sin embargo, si a Cristo se le hubiera querido llamar ladrón, secuestrador, ractor, hubieran utilizado cualquiera de las palabras de clepto, clope, clema o jar, pajé, cualquiera de ellas. Pero, sin embargo, aquí aparece la palabra arpazo. La palabra arpazo tiene las siguientes variantes dentro de la etimología de la palabra. Lo primero es, os he dicho que esto es información, la segunda parte va a ser mensaje directo, va a ser los puntos, ya sabéis, eso es distinto. Pero esto va a ser información a lo que es la introducción al segundo tema. La palabra arpazo, primer sinónimo que tiene en la etimología es, atención ahora, arrebatar. Este es lo primero. Arrebatar. Vale, vamos por despacio, para que la gente quiera anotar, anote. Segunda, tiene alcanzar. Primera, arrebatar. Segundo, alcanzar. Tercero, quitar. Amén. Aquí ya podéis ver ya cosas. En la palabra arpazo. Aquí aparece lo que ahora hablábamos antes. Aparece también en el arpazo capturar. ¿Veis? Capturar. Y la última palabra, que aquí está la que vamos a hablar y aquí sí que vamos a dar la interpretación y vamos a traer un poquito de tema, ¿vale? Es tomar por la fuerza. Amén. Lo repito, tomar por la fuerza. Entonces, resumo, palabras, arrebatar, una, alcanzar, dos, quitar, tres, capturar, cuatro, tomar por la fuerza, cinco. Ahora bien, ¿qué sentido realmente tiene la etimología de la palabra, hermanos míos, arpazo? Ahora, cuando la diga, muchos se les va a abrir un poquito la mente. Atención. Fuerza ejercida repentinamente sobre alguien. Palabra arpazo. Repito. Fuerza ejercida repentinamente, repentinamente sobre alguien. Amén. Eso significa lo que es la palabra arpazo. Por eso existe lo que es arrebatar. Por eso aparece la palabra quitar. Por eso aparece la palabra tomar por la fuerza. Porque el sentido de la palabra quiere decir, repito, fuerza ejercida repentinamente sobre alguien. Amén. Entonces, Pichi, explícanos en lo que la Biblia intenta decir con estas cuatro o cinco palabras. Lo primero que lo vemos claro es la palabra arrebatar es lo que hablábamos porque esta es la que vamos a interpretar y luego está alcanzar. Claro, hermanos, vosotros sabéis, hermanos míos, que la iglesia tiene un comienzo y tiene un fin. Y cuando se habla de alcanza, alcanzar, pues es que alguien llega hasta donde tenía que llegar. Y la iglesia, hermanos míos, va a alcanzar, pero también en este caso Cristo es el que va a alcanzar a la iglesia porque ese es el objetivo que él tiene. Y, hermanos míos, el tomar por la fuerza que es lo mismo que el arrebatar. Cuando aparece la palabra arrebatar, yo vi la palabra en la etimología fuerza ejercida repentinamente sobre alguien y ahí ya, hermanos míos, empecé a mirar un poquito y entendí su significado en lo que la palabra quería decir. Fuerza ejercida repentinamente sobre alguien y ahora escúcheme todos, por favor. Cuando habla de la fuerza ejercida repentinamente sobre alguien y hay gente que dice, hombre, es que cuando a una persona se le secuestra, se le secuestra en contra de su voluntad. La persona no se lo espera. La persona se le encierra en un zulo o en una habitación o en un sótano. La persona se le ata, se le pide un rescate por él, se le pasa hambre, le golpean, incluso han llegado a matar a gente. Entonces, esto no es correcto en definir lo que estamos hablando de un racto, un arrebatamiento o un traslado, hermanos míos. Pero yo tengo que decir que esta misma palabra de lo que se llama, hermanos míos, arrebatar, que es la palabra arpazo. Nosotros podemos entender el sentido que tiene según, hermanos, cómo se haya dicho. Porque lo que se está tratando, y ahora por favor escuchen esto, es que hay un Cristo que tiene que venir y que tiene que arrebatar a la iglesia. Entonces, ¿qué sentido le tenemos que dar a esto? ¿Qué sentido le tenemos que dar a esta palabra? Pues, hermanos míos, el sentido que con unas ilustraciones normales ustedes lo van a entender. Miren, cuando hay un edificio que está en llamas y hay una mujer en una tercera o cuarta planta con una criatura que todo lo de abajo está quemándose y subiendo hacia arriba y esa mujer está con una criatura en un balcón y está pidiendo socorro, auxilio. O a lo mejor, hermanos míos, el bombero entra dentro y el bombero, os pregunto, y ahora por favor, seamos personas que piensan simplemente con la lógica. El bombero no llama a la puerta, hermanos, no toca, no toca el timbre. El bombero, hermanos, o pega una patada, o coge un H, rompe la puerta y entra, hermanos, violentamente. Y cuando él pasa por los pasillos, está el humo, está, hermanos, el fuego, las vigas que se caen, y él tiene que meterse hasta adentro. Cuando encuentra a la mujer y el niño, os hago una pregunta. Se para a preguntarle cómo estás, qué haces, espera que te voy a quitar esta mancha que te ha hecho. No, hermanos. Automáticamente, el bombero, hermanos míos, coge a la mujer de una forma que, ahí está la palabra, arrebatar, que quiere decir arpazo, que quiere decir fuerza ejercida repentinamente sobre alguien. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es simplemente enganchar a la mujer y al niño, metérsela en el hombro y salir corriendo. Amén. Esto es ejercer fuerza repentinamente sobre alguien. Si una persona, hermanos, se está ahogando y viene, hermanos míos, aquel vigilante, y se lanza al mar y va con aquella boya y ahí están un par de vigilantes hacia esa persona. Cuando a esa persona la cogen, hermanos míos, incluso estará hundida o con el brazo sacándose. Entonces, ¿qué es lo que hacen? O le enganchan del brazo, le enganchan del hombro, le cogen de la cabeza o de los pelos, se lo meten en el cuello y lo sacan. ¿Qué están haciendo en ese momento? Están ejerciendo una fuerza, hermanos, repentinamente sobre alguien. Vayan cogiendo las ilustraciones porque, claro, todo esto tiene la relación. Y si una persona está cayéndose en un precipicio y se ha quedado enganchada de una roca o de una rama, no se va a quedar el otro mirándole y dice, bueno, pues espera un momento, mira, voy a quitarme un momento esto, déjame que me quite la... No hace eso, sino que le engancha de los pelos o le engancha de los hombros o le engancha de los brazos y la engancha y la toma y la saca para arriba. Está ejerciendo repentinamente fuerza sobre alguien. Y eso es la palabra arrebatar. Amén. Es ejercer repentinamente fuerza sobre alguien. Ahora bien, y ahora viene lo bueno, porque esto, vamos a trasladar la palabra a los ejemplos y de los ejemplos vamos a ir, hermanos, a la doctrina, que es lo que se quiso enseñar el Espíritu Santo por medio de Pablo. Pues, señores, que es que resulta que dice que cuando Cristo venga, a ver, a ver si ahora lo cogéis, dice la Biblia, arrebatará a la iglesia. Seremos arrebatados con poder. Entonces, es la misma palabra y es eusal, mismo término. Ejercer fuerza repentinamente sobre alguien. En este caso, sí. A ver, lo que estás diciendo, lo que estás diciendo para puntualizar un poco esto, no es un invento que te hayas inventado bonito, que suena precioso, sino que estás hablando de algo real, gramatical, etimológico de la palabra que está al respecto y que lo puede ver todo el mundo. Es algo que está ahí, realmente. No es un ejemplo que has puesto, no, estás hablando de la raíz etimológica de la palabra arrebatamiento, que no es como otros puedan decir que no es, sino que es realmente, ese es el sentido directo de la palabra. Ese es el sentido directo porque, a ver, cuando dice la Biblia, dice la Biblia, el apóstol San Pablo dice, y nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados. Ahí aparece arpazo. Entonces, claro, ¿qué hemos hecho? Pues hemos ido al griego, hemos estudiado la palabra arpazo, dentro de la etimología de la palabra, hemos dado las variantes que son alcanzar, quitar, arrebatar, capturar, tomar por la fuerza. Y el verbo de lo que significa es la palabra fuerza ejercida repentinamente sobre alguien. Entonces, podéis meteros en el Google y podéis verificar si lo que estoy diciendo es verdad o es que me lo he inventado yo. Pero ni me lo he inventado ni lo de la doctrina, ni tampoco me he inventado lo de la palabra, sino que es la realidad tanto de una cosa como de otra. Amén. Pero claro, ahora está en la palabra cuando, de alguna manera, desgranamos en griego la palabra hermanos arpazo, primer detalle, damos el sentido que tiene y ahora resulta que traemos los ejemplos, el por qué se dijo, el por qué se dijo. ¿Vale? El por qué. ¿Qué sinónimos tiene? ¿Qué variantes tiene? ¿Cuál es la etimología? Bueno, pues ya está, fuerza ejercida repentinamente sobre alguien. Pues bien, ahora, tanto la palabra en griego, que está explicada, como ahora los ejemplos que he puesto del bombero, del que se ahoga y del que está en una rama, ahora vamos a aplicar a quién es el que se lo está diciendo. Y ahora, hermanos míos, después de todo esto, yo pienso que la gente va a recibir un poquito de luz, porque dice la Biblia que cuando Cristo venga, dice, nosotros seremos arrebatados, nosotros seremos arpazo. Eso quiere decir la palabra. Claro, nosotros seremos arpazo. En total, se ejercerá repentinamente fuerza sobre nosotros. Eso es lo que el apóstol San Pablo está diciendo ahí. Sí, se ejercerá. Claro, eso es lo que está diciendo después de esta explicación. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí, señores? Es que dice la palabra, hermanos míos, de arpazo. Pero claro, os he estado diciendo estar al tanto con los ejemplos. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, cuando dice la palabra fuerza ejercida repentinamente sobre alguien, os he puesto una mujer con un hijo que está quemándose en un edificio, un hombre que se cae, hermanos míos, de un barco y se está ahogando o está en la playa, o quizás un hombre que se cae en un precipicio, está cogido de una rama o cogido de una roca. Entonces, ¿qué es lo que yo he presentado para que se ejerza, hermanos, repentinamente, la fuerza sobre esas personas? ¿Qué denominador en común hay en los tres ejemplos? Pues que los tres están en peligro de muerte. Que los tres, los míos, tienen que ser, estáis preparados ahora porque ahora viene la bomba, tienen que ser salvados. Porque si no, uno muere quemado, uno muere ahogado o uno muere despeñado. Por lo tanto, de estos tres ejemplos, que es peligra la vida, me voy a morir, no hay remisión, si no tengo la ayuda, me pierdo completamente, está todo perdido, no hay forma de salir. Entonces, ¿qué se utiliza? La palabra herpazo, que es, hermanos míos, el gesto y el arranque de qué? De que alguien venga en el socorro de esa persona para librarlo de esa situación que se encuentra en peligro o de esa situación que se encuentra para morir o para destruirse. Entonces, ahora viene, hermanos míos, lo que yo tengo que trazar, que tocaremos algo en segunda parte, pero voy a adelantar. ¿Por qué, hermanos que me escucháis ahora y hermanos que me estáis viendo, por qué se utiliza la palabra, hermanos, traslado o, hermanos, arrebatamiento para la iglesia? ¿Por qué se utiliza la palabra herpazo? Bueno, hermanos, porque es muy fácil entenderlo. Porque según el mundo y según gente, se puede decir, hermanos míos, que el mundo, hermanos míos, va a mejor. Hay sitios y religiones que te hablan acerca, hermanos míos, de que el mundo va a ir a mejor, de que el mundo va a ir, hermanos míos, a bien. De que la ciencia va a ser muy adelantada, de que va a cambiar todo. Miren, hermanos, eso es una gran mentira en todas las áreas y no solamente de la Biblia, que lo dice, sino los científicos lo están diciendo. Lo están diciendo, hermanos míos, los hermanos míos investigadores. Lo están diciendo, hermanos, los hombres sabios, los químicos, los que trabajan, hermanos míos, con la climatología. Y están, hermanos, viendo lo que es el desastre del ser humano dentro de la Tierra. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya esto es a nivel atmosférico y a nivel, hermanos míos, de climas y a nivel de polución. Ya con eso tendríamos bastante. Pero ya yo voy a ir a términos teológicos de la Biblia. Y permítanme ustedes que yo les diga lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el tiempo que viene va a ser mejor, sino que la Biblia dice, hermanos míos, que la Tierra gime con dolores de parto. En Romanos capítulo 8 dice la Biblia, esperan el día de su liberación. Yo tengo aquí que traer un pequeño detalle que sé que os va a gustar porque es bíblico y esto es terrible. Es que la Tierra dice que gime con dolores de parto. Dice esperando el día de su liberación. Y yo digo, ¿por qué gime con dolores de parto? Vamos a poner algunos ejemplos rápidos. El dolor de parto. Hemos sido muchos padres. Hemos tenido la gracia y la virtud y la dicha, hermanos, de también ser abuelos. Hemos tenido hijas. Hemos tenido compañera. Hemos tenido nueras. Y hemos visto lo que es un dolor de parto. El dolor de parto cuando viene rápidamente empiezan esos dolores y rápidamente se llama al médico o se llama a las comadronas. ¿Qué pasa? ¿Cada cuánto le viene la contracción? Pues cada 15 minutos vayan observándolo. Esto nos lo han dicho a todos. Y cuando te dicen vayan observándolo, tú marcas el reloj cuando ella dice ahora me acabo de venir. Vale, marcas el reloj. Y tú verás que son 15 minutos. Y ahora pasan otros 15 minutos. Y vuelve a repetirse el dolor. Pero si te da cuenta, si es dolor de parto, no es simplemente una falsa alarma, porque a veces cuatro dolores se para. Eso es que la criatura se está acomodando, está a punto de nacer, está madurando ya o está preparándose. O hermanos míos, son dolores de preparto que se llaman. Pero es que resulta que cuando es parto, tú ya ves que en vez de ser 15 minutos le viene a los 14 y en vez de ser a los 14 viene a los 13 40 y luego a los 13 hermanos 30 y a los 13 10 y a los 12 y a los 10 y a los 9. Y va cada vez, hermanos, el tiempo del dolor cada vez es más corto. Y en vez de ser 15 minutos que empezó, ahora es de 3 minutos y cada 3 minutos le viene la contracción. ¿No veis aquí algo? Es que resulta que el dolor cada vez es más frecuente. Amén. Pero es que el problema es contra más corto hay de dolor a dolor. Y esto es lo fuerte que es lo que está sucediendo hoy en el mundo. Es que hay el gran problema que es que conforme va reduciéndose y va el dolor de dolor en menos tiempo, resulta que el dolor es más intenso, es más intenso, es más fuerte, es más grande hasta que llega el momento que ya tiene que ir y ya entonces es cuando se prepara. Y de allí hasta el alumbramiento, hermanos míos, son los dolores de la muerte, donde con desgarros, con gritos, con lloros, con lamentos, esa mujer da luz. Empezó con simplemente un dolor, hermanos míos, y una molestia, pero terminó, hermanos míos, con los dolores intensos, porque ya no fueron los dolores cada 5 ni cada 8 minutos, sino ahora ya es un dolor que ya hasta que da luz. La Biblia dice la tierra gime con dolores de parto. Esto quiere decir que los dolores son cada vez más cortos el tiempo y viene un dolor detrás de otro, pero es que cada vez el dolor es más grande. Los asesinatos son más fuertes, los crímenes son más fuertes, el terrorismo es más fuertes, la locura de los hombres es más fuerte. ¿Qué quiere decir que los dolores son cada vez más fuertes y son más intensos? Pero lo que a mí, hermano José, que me escuchas y hermanos que me escucháis ahí, me llama la atención es que, hermanos, dice que la tierra gime y dice gime por su liberación. Mirad, se me ponen los pelos de punta. ¿Sabéis por qué? Porque es que la tierra fue creada para darle a Dios la gloria, pero tuvo el gran problema en la tierra de tener compañero al hombre como dueño que la tenía que cuidar y labrar. Y de momento, señores, cuando el hombre peca, Dios habla con el hombre y le echa la responsabilidad. Pero miren, hermanos míos, estoy sintiendo a Dios. Dios me es testigo. Le dice Dios en trayendo juicios sobre Adán. Maldita será la tierra por tu causa y la tierra pega un grito y dice por qué si yo no he pecado ni hecho nada, si yo he sido creada para darte la gloria y el sol está para alumbrar cada mañana y los pájaros cantan cuando amanece y las flores dan su olor y adornan con los jardines y las montañas están en su lugar y cada pieza de la naturaleza que tú has hecho estamos para darte a ti la gloria. Por eso está escrito que le alaben el sol y la luna, que le alaben las estrellas, que le alaben los ríos, los mares, los océanos, porque toda la naturaleza está escrito que le da la gloria. Pero, señores, la tierra ha sido maldita, pero no porque ella ha pecado, sino porque el hombre la ha maldecido y no solamente ha maldecido la tierra, sino también está escrito que ha salpicado al propio universo con el pecado del hombre. Pero dice la Biblia que la tierra está gimiendo. Quiero ser libre, quiero ser libre de la maldición que el hombre me trajo. Por eso hay, hermanos, estas cosas que suceden y hay terremotos y hay hermanos volcanes y hay hermanos turbiones y hay hermanos míos ciclones y hay hermanos huracanes y hay tragedias. Y dice tú, ¿pero qué está pasando? Es que la tierra gime, gime con dolores de parto. Esto es lo que sucede en ese. Entonces, lo que se avecina ahora, aunque la gente, hermanos míos, se crea que es un cuento de hadas, aunque la gente se crea, hermanos míos, que esto es un cuento de ficción o una película última de Spielberg, permítanme ustedes. Entonces, hace un año por estas fechas, nadie hubiera pensado, hermanos míos, que el mundo entero estuviera en manos en jaque, que los grandes presidentes y gobiernos y la gran China y la gran Rusia y la gran Estados Unidos y todo el Reino Unido y toda la comunidad europea, la OTAN y todo, hermanos míos, el universo, entraran en jaque por un simple virus que ni siquiera ven, pero han roto la economía, han roto los hospitales, han roto los seres humanos, han roto las familias, han separado todo, le han llenado a la gente de temor, le han metido en sus casas, le han puesto, hermanos míos, lo que se llaman mascarillas, los geles, las uvillenas. ¿Qué es lo que ha pasado en un año? ¿Qué te piensas, hermanos míos, que esto que estamos predicando, la gente dice, ¿pero esto qué pasa? Pues si parece que estamos en el fin del mundo, no os estáis dando cuenta. ¿No veis cómo en tres meses cambia la situación y el mundo cae, hermanos míos? Pues esto es lo que va a suceder de aquí a poco cuando vayan a suceder lo que viene. ¿Por qué? Porque ya se está hablando, señores, acerca de la red en lo que se llama la organización mundial. Ya se está hablando, hermanos míos, de las cosas que estamos viendo. Ya se está hablando, hermanos míos, del sistema, de los chips, de las sellos, de los logos, de los logotipos, que no va a haber ya casi ni tener que llevar un carné, que simplemente con una banda magnética a donde vayas vas a estar controlado. Esto es lo que está sucediendo porque el método, las formas que ya es sofisticada desde hace 50 años, ya está dando a luz ahora. Se le está preparando la cuna para que el anticristo ya aparezca. Se le está preparando la cuna y la habitación y los adornos para que ese ser aparezca. Y os voy a decir algo que la Biblia dice, que vendrá en el momento de un caos terrible. Vendrá en un momento donde el mundo estará confuso. Vendrá en un momento, hermanos míos, cuando la gente, hermanos, intentará. Por eso, hermanos, cuando este ser aparezca, que será un hombre terrible porque nos dice la palabra que traerá soluciones, que el mundo entero queda fascinado. La Biblia nos enseña que será tan fuerte, hermanos, la personalidad y el poder de este personaje, que voy a soltar una bomba, personaje humano, aparte de Cristo pisando la tierra. Hermanos, creo que será el hombre más fuerte que ha habido porque la Biblia dice que el propio dragón, atiendan esta frase, por eso sabemos que el anticristo no es Satanás. El propio dragón le dará todo poder a la bestia que es al anticristo. Dice, le dará su trono, le dará su poder y le dará su gobierno. Quiere decir, toda la fuerza de Satanás se lo dará a él como representante en esta tierra y estará en el medio de una comunidad de naciones. Estará dirigiendo ante la OTAN y ante los presidentes y estará trayendo soluciones al mundo entero. Esto es lo que va a venir. Amén. Esto es lo que va a venir y esto es lo que va a venir y que nadie, hermanos míos, se asuste. Pero todo esto está ya dicho y está profetado en la palabra. Y se os voy a decir cosas que se os van a asustar, pero en este tiempo ya no nos va a asustar nada porque estamos viviendo lo pasado en un año en el mundo. Por lo cual vienen tiempos donde dice la Biblia, hermanos míos, que por una barra de pan trabajará un hombre todo un día. La Biblia dice, hermanos míos, que el granizo que caerá en ese tiempo será del cálculo de 20 a 25 kilos que caerá de los cielos y lo que toque lo destrozará. La palabra de Dios dice que una estrella caerá del cielo, lo llamada Genjo y contaminará los arroyos, los ríos, las aguas y habrá una mortandad terrible dentro del mundo animal. La palabra de Dios enseña y dice que este cielo caerán los demonios a la tierra, pero que del abismo se abrirán y subirán y serán angostas con cabellos como de mujer. Serán como especie de querubines satánicos y como vemos los querubines con los cuatro rostros. El rostro de león, el rostro de hombre, el rostro de águila y el rostro de buey, hablando de la perfección de todos los reyes de la tierra, pues esos seres que suben, que son satánicos, tendrán una picadura como del escorpión y tendrán la sutileza, hermanos, y por así la seducción del cabello de las mujeres. Serán como especie de querubines satánicos que suben desde los abismos. La concentración más grande de demonios cabrá en el planeta tierra. Se llama, hermanos míos, el tiempo de la gran tribulación, donde demonios de arriba, del medio y de abajo estarán concentrados con el gobierno del anticristo que Satanás le dará todo el poder y el falso profeta abriéndole caminos en el medio de las naciones. Esto es lo que va a suceder en ese tiempo. Los profetas nunca se equivocaron y se llama la Biblia, le llama la angustia de Jacob, se le llama, hermanos míos, la tristeza, se le llama el gran día de la ira, se le llama, hermanos míos, el espanto. Pero aparte de todos estos, dijeron los profetas, hermanos míos, jamás hubo dolor como en esos días. ¿Qué dices, Pichi, por favor? Pero jamás hubo dolor como entonces. No, jamás hubo, dijeron los profetas, dolor como esos días, como los días de la tribulación. Y tú dirás, pero ¿cómo puede ser? Habido los tiempos, hermanos míos, de las cruzadas. Ha habido los tiempos de la Inquisición. Ha habido los tiempos del genocidio nazi. Ha habido los tiempos, hermanos míos, de aquí. Hermanos, la persecución por reyes católicos. Hermanos míos, contra el judío y contra nuestro propio pueblo gitano. Vosotros lo sabéis. Ha habido, hermanos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Ha habido, hermanos míos, lo que conocemos, los grandes dictadores, los golpes del terrorismo, los golpes de Alqueda. ¿Qué está pasando, hermanos míos? Y ahora ha habido caos en el mundo y dolores terribles. Pero la pregunta es, dijeron los profetas y Cristo, jamás hubo dolor como en esos días hubo. Lo que viene es espanto para el ser humano. Lo que viene son días de dolor. Lo que viene es tan grave y tan grande que la Biblia dice que habrá una clase de terremoto que no tendrá medidor como hoy en día se mida dentro de las escalas de terremotos. Porque yo, hermanos míos, hablé con un geólogo y le dije, descríbeme, por favor, esta clase de terremoto. Aquel hombre miró, estuvo dos o tres días y después de dos o tres días me contestó y me dijo, si este terremoto algún día llegara a existir, no sería un terremoto ni local ni nacional, sino sería un terremoto mundial. Por eso, hermanos míos, entendemos que la Biblia eso lo dice también, porque en esos días el cielo se enrollará como un pergamino y la tierra temblará como un borracho. Será tan inmenso que la Biblia dice que el sistema de la topografía del universo cambiará por causa de que naciones enteras serán tragadas y anegadas por los sudamis que vendrán y habrá islas, naciones, ciudades que de las perecerán y el sentido del mapa, la topología, la topología desaparecerá de lo que es por el cataclismo tan grande. Todo eso tiene que venir. Eso, señores, se llama la gran tribulación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Señores, vamos a darle un aplauso al señor mientras el hermano se bebe un trago de agua que creo que se lo merece. Vamos a darle un aplauso al señor. A Jesús, ya. Gloria a Dios. Quiero decir a los hermanos que están escribiendo que esto se queda en sola escritura, en el programa, para que lo podáis ver luego los que habéis entrado ahora, y que vamos a tener también una segunda parte también para el martes. Sigue, hermano Pichi, te he hecho para que tengas un descanso. Bueno, pues miren, como son 11 y 5, como aquel que hice 10 minutos, voy a cubrir con esta parte porque ahora es donde llegábamos. Claro, vamos a ver, Pichi, presentas lo que es la palabra en griego de arpazo. Das el sentido que tiene y el significado. Utilizas luego ejemplos del bombero, del incendio, del que se ahoga y del que se cae en un precipicio. Y como se le salva. Porque es fuerza ejercida repentinamente sobre alguien. Te vas a la Biblia y utilizas la palabra que Pablo utiliza cuando dice seremos arrematados. Es que dice seremos arpazo. Se ejercerá sobre nosotros una fuerza repentina. Entonces, he dicho sigan los ejemplos. Claro, ¿por qué he dicho? Porque corre peligro, porque necesita salvación y porque si no le echa mano y ejerce la fuerza repentina, en ese momento, pues el que está en el incendio muere, el que está en el agua se ahoga y el que está en el precipicio se cae. Utilizando esos matices y esos ejemplos, unimos con lo que es el arrebatamiento. ¿Por qué tiene que venir el arrebatamiento? Porque es que resulta que la iglesia, antes que todo eso venga, que os estaba hablando. Gloria a Dios. Porque viene el cataclismo. Porque viene el sudán. Porque viene, hermanos míos, la destrucción. Porque viene guerras. Porque viene, hermanos míos, cosas tibbles. Porque viene muerte. Será tan grande que la Biblia dice que el hombre y la mujer seguirán, desearán, perseguirán la muerte. Pero la muerte huiré de ellos. Esto será terrible. Hermanos míos, esto será muy grande. Y esto viene, así como si hace un año, año y medio nos hablan, vais a estar enterrado, vais a estar con mascarillas. No vais a poder, vais a estar tocando. Cuando tocáis os vais a estar lavando cada cinco minutos. No vais a salir de la casa. No vais a ir a una tienda que hay gente y os vais a esperar para que no haya... Esto nos hubiera sonado a nosotros, hermanos, a un cuento de hadas. Pero aquí estamos, hermanos, después de un año y después de lo que estamos viviendo. Pues esto va a ser lo mismo, hermanos. Va a ser una sorpresa, pero el planeta está preparado para que en dos meses vea un cambio. Y cambie el sentido de la vida. Amén. Y cambie el sentido del universo. Por lo tanto, todo esto viene. Entonces, antes de que venga, hermanos míos, ese tiempo de angustia. Esto me encanta porque esto va a entrar en la segunda parte del programa y yo voy a dar solamente unos puntados, pero luego después lo voy a explicar mejor. Antes de que venga el tiempo del cataclismo, el tiempo, hermanos míos, del dolor, el tiempo de la angustia de Jacob, en la gran tribulación, el tiempo de los cuatro jinetes de Apocalipsis, el tiempo de los siete sellos, de las siete trompetas. Hermanos míos, que dice la Biblia de las siete copas, el tiempo de que la ira de Dios va a ser descargada sobre el anticristo, el falso profeta y sobre todos los que lleven la marca de la bestia. El tiempo del hambre, el tiempo de los meteoritos, el tiempo de que se les producirá úlceras a los hombres y se les caerá la piel a tiras y a cachos. Que cuando vean venir al cordero, hermanos míos, dice se esconderán en las cuevas y gritarán que se escondan de la ira del que viene. Todo esto que tienen ir, que es la gran tribulación, es el dolor, pero aún es fuerte que la ira de Dios va a ser descargada como fue descargada. Cuando estaba Israel ahí en un lado y cuando Faraón quiso, tipo del anticristo y resistiendo, pero ahí le dijo Dios con plagas. Hermanos, porque si alguien quiere conocer, hermanos, la gran tribulación con lo que va a suceder, que mire, hermanos míos, el tiempo de Moisés y el tiempo del éxodo con Faraón y ese enfrentamiento. Y ahí ves lo que va a suceder en el tiempo de la tribulación, porque no solo va a dolor, no solo va a haber, hermanos, muerte, no solo va a haber el cataclismo, sino que al mismo tiempo, hermanos, Dios va a descargar su ira de una forma terrible en siete copas, siete sellos y siete trompetas. Gloria a Dios para siempre. Es tan fuerte lo que os estoy diciendo, que hay solamente los siete sellos que os voy a hablar ahora en un segundo, dice la Biblia y en la mano derecha del que estaba sentado había un libro que estaba escrito por dentro y por fuera. Y dice la Biblia, nadie se atrevía ni a mirarlo, ni a tocarlo, ni a leerlo, ni a los ángeles. Y yo decía, ¿por qué nadie se atreve a tocarlo y por qué nadie se atreve a abrirlo? Porque hay dos matices diferentes. La primera es quién es digno de abrir el libro, coma, y segundo, y desatar, y desatar, es otra cosa, y desatar sus siete sellos. Aquí aparecen dos cosas distintas. La primera es abrir el libro y la segunda es desatar los sellos. El abrir el libro, señores, nadie se atreve a abrirlo y nadie se atreve a tocarlo. ¿Sabéis por qué? Porque ese libro es ni más ni menos que lo que entendemos por la ley del agorazo en el Antiguo Testamento. Es la ley del pariente cercano, es el pago de la redención. Por eso, hermanos míos, dice, se buscó en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y gritaron. ¿Quién es digno de abrir el libro? Dice, y después de dar el recorrido, se dijo, no hay nadie digno de abrir el libro, porque nadie tenía para pagar el precio de la redención. Pero había un segundo matiz, y es horrible, y desatar sus siete sellos. Dice la Biblia que aún los ángeles, hermanos, no miraban al libro. El libro les producía en los ángeles lo mismo que cuando estaban delante de la presencia de Dios que se cubrían, porque no podían mirar a Dios en Isaías y en tampoco, también, hermanos míos, luego después lo vemos en otros pasajes. Porque el libro tenía eso, y ahora los siete sellos, hermanos míos, dice que tiene tanta importancia esos sellos. Hay tanto contenido que los ángeles no solo no se atreven a abrirlo, sino ni a tocarlo, ni a leerlo. Porque en ese libro normalmente está el pago del rescate a ver quién lo tiene, que es el precio de la redención y el precio del pariente cercano que lo va a dar por el que no puede. Sino que, hermanos, lo fuerte también es que van a desatar los sellos. Y los ángeles saben, cuando diga esto, os vais a pasmar, pero es así, que allí en esos sellos está contenida la ira de Dios que va a ser descargada sobre el anticristo y sobre el falso profeta y sobre los que llevan la marca de la bestia. Por eso los ángeles, conociendo al Dios justo y santo y sabiendo que en esos sellos está contenido el enfado, la ira de Dios, la justicia de Dios, los ángeles ni se atreven ni a tocarlo, ni a pasar por al lado, ni a mirarlo. Pero la Biblia nos enseña que cuando Juan llora, porque claro, es normal que llore, decían, ¿por qué llora Juan? ¿Pero por qué va a llorar? Porque si no hay nadie que abra el libro, no hay pago de rescate y no hay salvación para el ser humano. Y si no se abren los sellos, Satanás se sale de rositas y al anticristo no le castiga a nadie. Por eso Juan ante estas dos versiones y ante estas dos verdades comienza a llorar diciendo es que no va a haber un redentor para pagar el precio por la humanidad, es que no va a haber un Dios santo que traiga justicia sobre el mal. Si en todas las épocas Dios ha traído siempre justicia sobre el mal, ¿por qué ahora se va a pasar de rositas? Pero dice, pero nadie se halló, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero cuando Juan desconsolado comienza a llorar, de momento un anciano le pega un toque en la espalda y le dice, Juan, no llores más, no llores más. Y ahora diría, pero ¿cómo no voy a llorar si el libro no se abre y se condena a todo ser humano? Y si no se derraman los sellos, resulta que va el anticristo y el falso profeta y los que llevan la marca, nadie les va a castigar. Pero en ese momento el anciano le dice, no, porque aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y ahora sí, ahora es para aplaudirle, comerle la cara a besos, adorarle y volverse loco con él. Dice, y ha vencido. Y él es digno de abrir el libro y de desatar sus siete sellos. Amén. Gloria al nombre de nuestro Padre. Esto, queridos hermanos, esto, queridos hermanos, es lo que va a suceder. Por eso la ira va a caer, el dolor va a venir, el terremoto va a venir, la muerte va a venir, el crimen va a venir, todo lo malo que os podéis imaginar, sos que dais a uno de millones de lo que tiene que venir. Y estando ahí la iglesia, que es como la mujer en el medio del piso lleno de fuego, o como el hombre que se está hundiendo la mujer, o como aquel hombre enganchado en una rama, así está la iglesia. Allí se cumple la palabra de crío cuando don Juan 14 vendré y me tomaré a mí mismo. Amén. Gloria a Dios. Y ahí aparece lo que Pablo dice. Amén. Lo que Pablo dice. Y entonces seremos arrebatados. ¿Por qué se ejercerá sobre nosotros una fuerza repentina? Amén. Seremos arrebatados. ¿Por qué? Por el peligro. Porque la situación. Porque es de muerte. Porque no hay salvación ninguna. Estamos hablando de lo que tiene que venir. No lo puede evitar nadie. Esto viene. Y ante el dolor, el sufrimiento, la justicia, la ira, los terremotos, el gobierno del diablo sobre todo el mundo a través del anticristo, el Señor, antes de que esto suceda, ejerce la fuerza repentinamente sobre la iglesia y la arrebata y se la lleva. Este es la palabra arpazo, simplemente el significado de ella, simplemente las variantes y simplemente, hermanos, los ejemplos y luego también ir a donde Cristo, que acerca de que Él nos va a arrebatar. Amén. Entonces, he dicho que son una hora y cuarto. Lo dije la otra vez en la introducción. Se necesita una hora y cuarto. Luego ya, ahora ya va a venir todo seguido. Ahora va a ser todo Biblia. Ahora va a ser los puntos de lo que es el arrebatamiento, los beneficios que hay, el cuándo será. Ahora vamos a hablar acerca de las trompetas que hay, que a veces hay gente que el medio tribulación las confunde, que es la séptima trompeta de Apocalipsis, con la trompeta de Dios y con la final trompeta. Todas estas cosas las explicaremos en la segunda parte del mensaje. Pero hasta aquí creo que ya vale porque ya me he alargado demasiado. No, no, para nada, para nada. Bueno, hermanos, como podéis ver, creo que lo que he dicho, al principio, pues no ha sido una invención mía, sino una realidad que sabemos todos los que lo conocemos, que el hermano Pichi, pues es uno de los mensajeros más importantes, más prominentes que tenemos en nuestra misión Filadelfia. Y creo que se ha notado que con la introducción nada más, porque ha dado la introducción solamente, en la introducción nada más se nos ha abierto un abanico de posibilidades, una gloria como solamente el hermano sabe expresarla, predicando con un afán, con una bendición, hermanos. La verdad que por una vez cerraba los ojos y me imaginaba, cuando no hace mucho estábamos en los cultos con 200 personas, y el hermano Pichi predicando y todo gozando y así, pues por un momento me he imaginado que estábamos así, porque estaba predicando con ese fuego, con esa pasión, con esa gloria, y le está predicando a un teléfono, pero sabe que por la fe hay más de 300 personas conectadas, que a dos nada más. Hay un grupo de 600 almas y le está predicando la palabra del Señor. El hermano Pichi, gracias por estar bien y la encuentra, no te puedo decir a otra con su mano. Le tengo que decir gracias por estar bien y la encuentra. El martes, el martes que tenemos la segunda parte, como sabemos que en la segunda parte, digamos que viene todo el meono fuerte, en la segunda parte, si tenemos que ampliar hasta las 12, ampliaremos hasta las 12 para que el hermano, no lo haga rápido y se pueda extender y nosotros podamos comerlo, pero a la vez de tanto contenido, hemos preferido hacerlo así, una por nosotros, porque tanta información no se nos queda, y otra tampoco para usar en la confianza del hermano y tenerle dos horas ahí predicando, que también lo entendemos. David, Dios te lo diga, compañero, ¿qué tal? Buenas noches. Tío Pichi, la verdad que usted sabe que hemos tenido la ocasión de estar varias veces juntos, pero sin ánimo de merecer los demás vídeos que hemos estado, esta noche es una bendición, de verdad. Tiene otra juventud, ¿qué hace? Cuéntenos el secreto a los demás, sobre todo a los jóvenes, y así también lo cogemos, claro. Dios te bendiga mucho, ha sido una bendición, de verdad. Dios te bendiga mucho y gracias por esas palabras. Bueno, mirad, os voy a decir algo, y a mí, vamos, los que me conocéis, hablo con esta naturalidad, ¿vale? Amén. Porque realmente, no solamente, no solamente lo, de alguna manera, hermanos, lo siento, sino que también lo creo. Y los que me conocéis, sabéis cómo soy. Yo creo que, creo, ¿eh? Creo que soy especial cuando Dios me usa. Solamente creo que soy especial cuando Dios me usa. Cuando Dios no me usa, soy simplemente un hombre mortal, como todo el mundo, con lleno de fallos, efectos, y lo digo en su presencia. El problema de muchos es que se piensan, o se creen que son especiales, y que a veces los valores que tienen, piensan que son merecedores, o que se lo han ganado por sus fuerzas. Y eso creo que es la equivocación más grande. Eso es lo primero. Y lo segundo que quiero decirte es que yo, en este tiempo, estoy predicando y me está pasando algo, aunque el ejemplo sea un poquito brusco, a mí no me gusta hablar de mí, ya lo sabéis, pero el ejemplo, aunque sea brusco, pero es así. Cuando Moisés bajó del monte, una vez toqué el tema contigo, hablando acerca del cuerpo de Cristo, se podía enfermar y todo este tema, y yo puse el ejemplo de Moisés, si te acuerdas, que fue un ejemplo bastante impante para la gente. Entonces, Moisés subió al monte, tuvo 40 días y 40 noches, y cuando bajó, resulta que él baja y él, aparte que no bajó debilitado, y bajó ningún problema, pero es que resulta que bajó, y la cosa es que es que él baja y no se da cuenta. Pero cuando la gente le mira, le ve un brillo en la cara, que le dicen, ponte algo porque desprendes un brillo que tienes que poner un velo. Si os dais, Moisés no se dio cuenta, se dieron cuenta la gente. Y Moisés tampoco iba diciendo, cuidado que tengo un brillo en el rostro, que no, no, no. La gente fue que le dijo, ponte un velo que no te podemos mirar bien. ¿Qué quiero decir con esto? A tu pregunta, ¿qué pasa? ¿Está más joven que te predica así, con entusiasmo? Bueno, voy a explicaros cosas que mis amigos me han dicho en este último tiempo. Ayer estuve predicando en Madrid, estos días he estado predicando. El de ayer era un amigo íntimo, me ha escuchado hace 30 años, me mandó unos WhatsApp, y estuvo ya la segunda vez y me dijo, te he estado escuchando estos tres mensajes últimos, y me dijo, dice, no, no sé cómo explicarte, te llevo escuchando toda la vida, y siempre más entusiasmado, y me ha gustado, dice, pero, es que ahora hay algo especial, ¿vale? Entonces, yo no me he notado algo especial, lo que sí, por la gente, por las iglesias, por los amigos, por ti, esto que tú me dices, me lo han dicho varia gente, porque si yo voy a un sitio que no me conozcan mucho, voy a una denominación que a lo mejor no me han visto poco, pues se pueden impresionar un poco, pero, ¿cómo impresionar yo a mi madre? ¿Cómo impresionar yo a mi iglesia? ¿Cómo impresionar yo a los míos que me llevan toda la vida oyendo? Bueno, pues, en mi propia iglesia, pues, son mis consiervos, mis hermanos, los que he bautizado, los que llevo 30 años con ellos, aún predico, y aún ponen, ahora por los sellos, y por los zoom, y me dicen, después de tantos años, aún nos sigue sorprendiendo. Bueno, yo voy a decir lo que dije ayer a uno, dije, es una gracia de Dios que ha puesto el mío. Como decía Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios, lo he entendido. Y es un don que Dios ha puesto y una gracia. ¿Amén? No es algo que le he ganado por mí. Ojalá, os lo prometo, ojalá fuera algo ganado a pulso por mí y diría, mira, coger estos libros, hacer estos gestos, poneros manos así, y de vez en cuando hacer así, y veréis cómo. Ojalá, lo enseñaría a todos, palabra don, pero no, no, es una gracia que Dios te da y se entienda así y ya está. Pero estoy disfrutando más que nunca. Muy bien. Solamente dos cosas y ya le dejo a nuestro administrador, a José Catral. La primera es el martes, me están preguntando por aquí, ¿vale? Por el directo. El martes a las diez, a la misma hora. Decir solamente, ya lo aprovecho para decirlo, que el domingo está nuestro hermano Gira, ¿vale? De Portugal a las diez de la noche, recordadlo. Seguimos aprendiendo en el nombre de Jesús y solamente quería decir, hoy aprovecho, ¿vale? Decir a todos los que estáis ahí detrás, a tantos hermanos y hermanas, que colaboráis con nosotros, compartiendo el directo, poniéndolo en otros sitios, disfrutando de la palabra. Hoy están por aquí, ven a escribir, los hermanos, Tío Pichi, están diciendo que, que, dice que bien, amén, una alegría, salimos bendecidos. Y eso es lo que se trata, ¿verdad, Tío? De que la palabra corra, sea glorificada y nosotros le damos la gloria a Él. Amén. Amén. Pues sin más, José, ¿alguna cosa más? Administrador, cuéntanos. Sí, bueno, vamos a ver, creo que no vamos a hacer preguntas porque ha sido un ambiente tan glorioso, ha estado el Espíritu Santo de una manera y no queremos entrar en temas de preguntas ni nada de eso, queremos dejarlo así, no sé si ha habido alguna pregunta, tampoco he podido estar muy atento porque estaba entusiasmado con el mensaje y la verdad, pues no he estado mirando mucho, por eso te he dicho que entrase, por si tuviera alguna, pero aún así, aunque hayan, me vais a perdonar, hermano, si había hecho preguntas, pero las vamos a dejar para el próximo programa, para que el hermano tenga tiempo de extenderse y ya que el Señor nos ha bendecido con esa bendición, con esa hechura que yo no echaba de menos de estar en un culto y hoy he estado entenderme cuando digo un culto, ¿de acuerdo? He estado en un culto, hemos estado en todo, me refiero a un culto presencial, pues parecía que estaba en un culto presencial hoy y entonces dejadme que me lleve ese buen sabor, hacerlo por hacerme bien a mí, ¿de acuerdo? Y hoy lo vamos a dejar así, hermano Pichi, muchísimas gracias, que Dios te bendiga, gracias por estar aquí con nosotros, decir que el sábado tenemos también el nuevo programa que hemos hecho a las siete y media, lo íbamos a hacer mañana viernes, pero como el responsable de aquí de Alicante no puede, que tiene unas cosas, lo vamos a hacer el sábado a las siete y media de la tarde, donde nuestros hermanos mayores de aquí de Alicante entran para aconsejarnos, orar con la gente, entrará el responsable, y el hermano Luis de Baja que estarán con nosotros el martes a las siete y media de la tarde, consejos prácticos en tiempos difíciles, así es el programa que estamos viendo todas las semanas, hermano Pichi y nuestro hermano mayor de aquí de Alicante y los que ellos consideren pues estarán entrando, la semana pasada estuvo el hermano Diego Montoya, el hermano Juan L, el hermano Fernando Fajardo y fue una bendición y ahora pues esta semana estará en nuestro hermano Luis de Baja y el hermano responsable para poder ministrarnos y poder aconsejar al pueblo del Señor. Así que sin más, dejamos al hermano Pichi que diga unas últimas palabras, lo que él sienta, y con eso terminamos. El león de fila, adelante. Pues nada, como siempre es un placer de estar, de ministrar y de, como decía el David y nuestro hermano José, pues que la intención nuestra es haceros bien, informaros de la palabra, utilizar estos medios y que que Dios os bendiga mucho y que es un ser de corazón poder ministrar estas verdades del Señor que que tan bien nos hacen y en estos tiempos más, ¿vale?